Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vergüenza, asombro, estupor, un poco de bronca. Muchos sentimientos encontrados se hizo en todos nosotros, en mí y en todo lo que piensan de esta manera, ¿no? Al escuchar las palabras de nuestro Ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, los otros días en defensa del aborto, para que se realice libremente. Vergonzoso, porque ni siquiera un Ministro, si el Ministro de Salud piensa que lo que la mujer lleva en su vientre es un fenómeno, realmente estamos hasta las manos. Si un Ministro de Salud piensa que hay una sola vida y que lo otro es un fenómeno, ¿qué significa un fenómeno? ¿Qué quiso decir? ¿Qué dice este hombre? Un médico, un doctor que conoce de la vida, que sabe de la vida, donde él sabe perfectamente que la biología y la ciencia lo ha dicho y lo dice la ciencia, hay vida desde el momento de la concepción, hay vida, hay dos vidas, y dos vidas independientes unas de otras, dos vidas independientes. ¿Cómo puede decir semejante brutalidad? Hay una sola vida. Algunos piensan que hay dos vidas, decía. La vida es una sola la de la madre, según él. Lo otro es un fenómeno. ¿Qué es lo que tiene adentro la mujer que después se convierte mágicamente en vida cuando sale del vientre? ¿Puede haber una ignorancia o está hecho a propósito? ¿Para confundir, para crear caos? La ciencia ya lo ha dicho. Ahora, lo que llama la atención es que la ciencia no haya dicho nada ahora, después de las palabras de esa brutalidad que ha dicho nuestro Ministro de Salud de la Nación. La ciencia no ha dicho nada. Pero ha dicho algo muy verdadero, porque el que habla demasiado, también a veces abre la boca demasiado y se le caen las palabras, como el doctor Ginés González García. Él dijo que si hubiera dos vidas, cosa que no la hay, dice él, y si aprobara el aborto, como se va a aprobar, sería el genocidio más grande de la historia. Bueno, ha dicho la gran verdad, porque es el genocidio más grande de la historia, porque la ciencia ya lo ha dicho. Hay dos vidas. Por lo tanto, lo que dice el doctor Ginés González García, tiene razón. Se va a cometer el genocidio más grande de la historia. Para solucionar un problema, matar al inocente, al que no tiene posibilidad de defenderse. Aún la madre podría defenderse si quiere, si atacan contra ella. Pero el niño, el bebé en el vientre materno, no tiene forma de defenderse. Por eso, luchemos por las dos vidas. Hay dos vidas, doctor. Hay dos vidas. Podría recurrir de nuevo a los libros, si a usted le parece. Volver a estudiar un poco, repasar. A lo mejor faltó ese día en que se habló de la vida en la facultad. La vida es un regalo de Dios. Los que tenemos fe creemos eso. Pero es independiente de la religión. No sé por qué se asocia el aborto, la vida, con la religión, con la iglesia. La iglesia defiende lo que dice la ciencia. La iglesia apoya lo que dice la ciencia. Y la ciencia dice que hay vida. Y la iglesia defiende la vida porque así nos lo ha pedido el Señor. Recemos para que realmente seamos sensatos y seamos un país serio. Porque si estas son las personas que asesoran científicamente a nuestro presidente de la nación, realmente estamos en el horno. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.